Las rentas mínimas en este país no son las rentas básicas, son una cosa muy distinta, pero son las que hoy tenemos por ley y son las que protegen a las personas que viven en situaciones de pobreza. Entonces, no vamos a dejar de pelear por la renta básica, que no es una renta mínima, pero tenemos que hacer también cumplir las leyes que ahora mismo existen. Las rentas mínimas en España vulneran la Carta Social Europea. El Comité Europeo de Derechos Sociales, en un informe de noviembre de 2014, le tiró de nuevo de las orejas a España. Lleva 10 años pidiéndole que la legislación de rentas mínimas tiene que cumplir la Carta Social Europea. Y se está incumpliendo por varios motivos. Uno, porque las cuantías no son suficientes. Ninguna renta mínima, ninguna renta garantizada, ninguna renta de como quieran ahora mismo que se llame, puede estar por debajo del umbral de la pobreza. Y el umbral de la pobreza, por favor, que alguien me ayude, que no me acuerdo, ¿600? Eso. Está en 645,33 euros por persona. Todo lo que esté por debajo de ahí no cumple la Carta Social Europea. Es decir, que no nos engañen con ILPs de rentas mínimas garantizadas que no llegan, por lo menos, a esa cuantía. Todas las rentas mínimas están condicionadas. ¿Qué quiere decir eso? Lo han explicado los compañeros del Cuarto Mundo. Pero hay una condición que tampoco se está cumpliendo y es la que tiene que garantizar el Gobierno. El Gobierno tiene que garantizar una condición que tiene que poner él, que son los medios para que esas personas superen esa situación. Porque si no, tampoco se cumplen. La Carta Social dice también que no puede haber periodos de empadronamiento. En todo el Estado se exige que las personas demuestren un empadronamiento durante un tiempo. Eso es ilegal. Y la mayoría de las rentas mínimas de este país que hacen las comunidades autónomas tienen ese criterio. Hay otra ilegalidad más, la de la edad. La mayoría de las rentas mínimas ponen una edad para poderla solicitar, que son los 25 años. También es ilegal. Y hay otra ilegalidad más que a ver si, repasando mi acuerdo, que me falta una. Ah, el tiempo en que se cobra la renta mínima. Solo hay tres comunidades, Madrid es una de ellas, en la que la renta mínima no tiene un tiempo de finalización mientras no se supera la situación que dio lugar a la situación. Todas las demás tienen un tiempo. Después de ese tiempo te quedas con la noche y el día. Hace un momento en este panel de aquí, de este edificio, veía que un ordenador estaba a un precio espectacular. Buenísimo. 399 euros. ¿Sabéis cuánto es lo que cobra una persona en esta comunidad por una renta mínima? El precio espectacular de un ordenador. Ahí está, mira, justo, justo ahora. Han bajado de 499 a 399. Eso es lo que vale la vida de una persona. No es eso lo que vale. Y se lo tenemos que decir. La semana que viene, en esta comunidad, esta semana han hablado de rentas mínimas, pero la semana que viene vuelven a hablar. Y ayer mismo decían que iban a plantear rentas mínimas serias. Hay que chillarles que esto no es serio y que incumple la Carta Social Europea y que tiene que estar por encima del umbral de la pobreza. Y ayer mismo decían que la Carta Social Europea